ya estamos de regresos y listos para esta sesión aquí con Roberto, como les decía para mí uno de los mejores DJ que hay aquí en la Ciudad de México y puedo asegurar en el país con un formato viene ahora, no como siempre te han escuchado, la verdad es que me da mucho gusto y que te presentes así como con este nuevo formato más al estilo como los productores jamaiquinos claro mi Joshua, bueno antes que nada pues muchas gracias por invitarnos ya no se acordaban de mí, ahora están acordando demasiado y yo se me gusta bastante y gracias a toda la gente que ya está en sintonía, la gente que ya está también en línea, la gente del streaming y de nuevo Joshua, si es que es un proceso, me entiendes yo siempre he querido comenzar desde el primer escalón que era comprar los discos y ahora terminamos en esto que ya es la producción y no para decir es que soy productor, no, no, no sino más bien es un camino que nos lleva a la necesidad de y ahora la necesidad de dar exclusividades así internacionales como te lo comenté la vez pasada, llegó un momento en el 2017 donde yo ya sabía que era la última vez que íbamos a representar a la embajada de Jamaica en la Feria de las Culturas y dije bueno, aunque asalte un banco y me compre el disco más caro jamaicano seguramente la gente ya lo va a conocer, ya lo va ya está en YouTube, ya es entonces que puedo ofrecer que no tenga nadie, entonces así darse el lujo como por ejemplo de este lado, la gente no lo puede ver pero es un job plate, es un disco negro, es un disco maestro, no es como un disco de vinil normal, este es mucho más grueso puedes mostrar uno de los que traes, bueno para la gente que tiene el streaming para que lo vea ahora si que agarro tú con confianza, es un disco negro, es digamos la parte el positivo de lo que se hace un negativo para hacer la producción grande esta es ahora si que la prueba que hace la prensa no, no es prensa, es corte antes de la prensa es el corte, el rayado para después llevarlo a hacer la prensa es un disco virgen totalmente no es prensado, es cortado porque es la única pieza que hay entonces es de donde la industria musical comienza desde el job plate luego a veces la gente confunde el género del reggae pero no, job plate en un estudio de, en un laboratorio de grabación, no en un estudio en un laboratorio de grabación se refieren a eso, en donde está plasmada la mezcla antes de, para checarle volúmenes y todo ajá, todo y después de ahí ya se le hace a este mismo disco se le hace ya el baño de plata y se mete en zinc, con cobre y no sé qué otros procesos químicos pan, se desprenden ya los sellos grandes hay que tener cuenta que es como echarle a un disco resistol endurecerlo y quitarle la plasta y lo que queda ahí ya es una fotocopia negativa entonces ya después de ahí ya se planchan los demás así es entonces ese era el chiste que las necesidades nos lleven a decir ahora necesitamos hacer algo diferente que nadie más tenga y que nadie más pueda decir yo también tengo ese disco o alguien lo tiene en Japón con que tenga miles de millones de dólares para comprarlo no, no lo hay y ahora pues ya que tienes las sesiones abiertas has de cuenta bueno, para explicarle rápido a la gente en la sesión de grabación se hacen muchos canales por ejemplo acá tengo aquí son 17 canales de esos 17 canales digamos que en uno están algunas partes de la batería en otro está solo el bajo en otro canal está la guitarra en otro está la guitarra del mute hay un intro hay esto, hay percusiones hay donde están un canal las armonías la otra armonía donde está la voz principal o sea, esa es la forma del es para adentrar rápido a la gente que es lo que vamos a hacer porque luego dicen vamos a hacer dub y dub bueno, no, es que más bien eso ya proviene esa es la parte de donde el sound man o el sonidero de la calle se mete al estudio de grabación para hacer sus propias cosas y después ya que tienes esto dices bueno, y por qué no jugamos con esto por qué no ofrecemos una segunda o una tercera o una cuarta o una quinta remezcla pero remezcla no me refiero a la mezcla de de los noventas, ochentas para acá que es encimar canciones no, 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 no mezcla me refiero a la mezcla de la de la de la de la de la composición de qué tanto volumen de batería lleva qué tanto guitarra qué tanto bajo qué tanta voz qué tantas armonías qué tantas percusiones a eso es la mezcla digamos de y digamos ya graben ya se graba en el disco ya quedó así entonces hoy vamos a jugar con eso vamos a poner el vinil el dub plate que es el disco maestro la única exclusividad vamos a ponerla vamos a darle la mitad y después de ahí abrimos la sesión de grabación de ese disco de donde proviene ese disco que es la fuente madre y vamos a jugar con ella a reversionar a reversionar en vivo me entiendes sabes que es bonito porque hay gente que ya empieza a conocer estos temas propios y de repente que escuches solamente la voz dices bueno y es que escuches solamente la parte rítmica está padre o sea hacemos una reversión y por ejemplo esto cuántas veces lo has hecho en vivo mira en todo 2018 lo estuve haciendo demasiado pero le paré porque bueno también a Carrea pues hacíamos una cabinota grande entre tornas mezcla este hacíamos todo entonces era ya un monstruo de cabina y entonces andaba yo corriendo por acá pero bueno solo son clases esos de ley no fuera corriendo por acá y luego agarras el micrófono y luego empiezas a mezclar acá y luego quitas el dub plate o sea ese es un cotorreo serio y también sentí que a lo mejor posiblemente en ese momento mucha gente no estaba todavía preparada para entender decían bueno pues es una canción y suena así y le quitas le pones son ecos pero pero la cuestión es eso invitarlos a que conozcan el trabajo de estudio más que nada de estudio y de donde proviene el dub así el género dub que ahora es tan popular es como de donde proviene de donde es algo de grabación de un estudio de grabación y se saca de nuevo son sentimientos de la calle que se plasman en el estudio de grabación y del estudio de grabación tienen que volver a salir a la calle eso eso es todo pues arranquemos con esto ¡Suscríbete al canal! 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 TREACTOR 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 ¡Gracias! REACTOR REACTOR Tremenda sesión Está genial lo que estás haciendo Roberto La verdad es que Hizo que vengo Mal de un dedo No, pero la gente Conéctense a Facebook Live Al Facebook de Revolución Estamos haciendo la transmisión Para que vean el trabajo que está haciendo Ahora sí que en los dedos, en los subgrupos Hizo el subgrupo en cuatro canales Para poder hacer todo lo que estuvieron escuchando Fue en vivo esos cortes El que dar a la voz sola Todo esto lo está haciendo en vivo Y la verdad es tremendo Lo que está haciendo Muy al estilo de como lo hacían los productores Como platicábamos Los productores jamaiquinos Que empezaron con esto del dub Es hacer la sesión ahí en vivo Y hacer la remezcla en vivo Del track Y bueno, rápidamente quisiera mandar ahí unos saludos A Paulino Rosales Allá está Xochimilco Adrián Sumito Y Daniel Rodríguez Y Eric Ramírez También a Caen Gotter Cristian López Negrete Ahí Cristian, saludos Sé que pronto vas a tener una sesión O algo así Mándanos la información para poder darla Por favor A Handel También ahí a Ranz Manujer Acabamos de escuchar su canción A Larry Bateman de Monterrey A Rasta Arregui También ahí están los saludos Y bueno, ¿con qué vamos a continuar? Mira, los siguientes Sonny Y Tipperton Destroya Este tema en serio Ya está pegando bastante En Nueva York Eso sí Me gusta Presumirlo Digamos en el buen sentido Porque No me lo está Con todo respeto Para todos Por supuesto Colocando cualquier persona Lo está colocando Jack Wise Tipperton O sea Dice Jaffo Es un amigo en común Dice Tipperton O sea Tipperton Es el maestro De mi maestro De las grandes leyendas Del Sound System En Jamaica Y ya Desde hace bastantes años Igual por la violencia Y todo ese rollo Que lamentablemente Sufrió mucho Jamaica En los ochentas Pues migró hacia Nueva York Y ahora lo está colocando En la radio de Nueva York Y en serio está Porque Mira Lo que trato de hacer Es darle ese toque Setentas ¿Me entiendes? O sea Old school O sea Es completamente análogo A mis producciones Y ahí ya está pegando Y piensan que son jamaicanos Y todo eso Pero él sí dice que es Una producción mexicana Totalmente Hay que presumirlo De antemano Una disculpa Si hay algunas fallitas Y así Vengo todavía accidentado De la mano Se alcanza a ver O sea De la mano izquierda Pero este Ya saben que esto Es completamente En vivo Sonny Ya saben El disco El job play De acetato Porque es acetato No es vinil Y después Nos vamos a la parte Número dos Ok Le damos con esto Estos Sonny Sonny My heart Fui With rain Sonny You smile at me And really Erase The pain Sonny Did all the earth The bright day You're here Sonny What's so true I love you Sonny Thank you for the sunshine bucket Sonny Sonny Thank you for the love You were far away You gave to me your all And all And all And all And all And now I'm about ten feet tall Sonny Swan So true I love you 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 Rector Sonny Sonny I love you Sonny Sonny Thank you for the smile Upon your face Sonny Take you for the glam Sunflower with grace Oh, you spoke like a nature fire You are my sweet Complete desert Sonny What's so true I love you I love you Now Reactor Es el orden del caos People Now Here comes the musical disc Part 2 Right now Version galore Live on direct Job wise Here it is Sonny Yesterday My heart filled with rain Reactor Reactor Reactor, es el orden del caos 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 Tremenda sesión Reactor, es el orden del caos Reactor, es el orden del caos Reactor Reactor, es el orden del caos 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 ¡Hey, hey, Robby, nice car! ¡Hey, Robby, nice wheel! ¡Wa, wán, brother! ¡Tenés, Diana! ¡You know me! ¡I don't follow fashions! ¡Reactor! ¡Reactor! ¡Es el orden del caos! 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 ¡Now, people! ¡And here comes! ¡The musical disc out part 2! ¡Right now, real job wise from my jungle! ¡Wicked! Here he is. 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 Here. Here he is. Las veinticuatro horas del día Los siete días de la semana A treinta y tres mil watts de potencia Desde la Ciudad de México En el ciento cinco punto siete FM Real de mayorazgo Número ochenta y tres, Colonia Joco Código postal cero treinta y tres treinta Benito Juárez, Ciudad de México Instituto Mexicano de la Radio Somos Radio Pública Redactor, el orden del caos El reggae te conecta con la naturaleza Déjate llevar con esta suave cadencia Reggaevolución Ya estamos de regreso Y seguimos con esta sesión Que la verdad a la gente le está gustando muchísimo Les agradezco mucho Todos los comentarios que están mandando Los saludos Aquí les van unos La verdad es que son muchísimos Y son los que alcanzamos a apuntar Ya que en el chat van escribiendo Y van pasando y ya se nos pasan Es rápido para Giovanna Trot Para Rocco, Quetzal, Balam Ale, ahí en Álvaro Obregón A Nati César de parte de Itzel Almendra A Ulises Do Volvera Amigos, saludos A Valentín Chacón Dice, setentas style Gracias Valentín Qué chido que nos estás escuchando A Reno46 en Azcapuzal Cuál nos escribió al Twitter de Reggaevolución Muchas gracias ¿Y con qué vamos Roberto? Ay, esta canción me encanta Se llama I Am A Gangster O Shutter Rockers También está ahí Mira, es que hay una cola infinidad Luego a veces Y no es problema mío También hay mucha gente Que me estaba pidiendo licencias Para hacerlas Y te pagan Y todo está chido Pero también Todos los sellos independientes Estamos muy atorados O sea, súper atorados Porque nos comen las salas nacionales O sea, te imaginas No sé, simplemente que les Dicen que el nuevo vinil de AFA Sáturo, horrible ¿Por qué? Porque después de eso Tienen que reeditar Todos los viniles de AFA Y después de ahí Todo lo que fuera setentas Bonnie M ¿Me entiendes? Hasta Carpenter Todo ese pop y disco Y todo eso Atascó Entonces, te imaginas ¿Cuántos millones de dólares No le tienen que pagar A una empresa chiquitita? Pues se vuelven locos Entonces a todos los independientes Nos están haciendo como Hacia atrás un poquito Lo que pasaba antes Con las disqueras En los años 80 Que las transnacionales Acaparaban todo Ahora tú quieres Mandarnos un vinil Yo estuve preguntando Porque quería sacar algunos Y me dijeron Mira, a donde lo iba a hacer En Estados Unidos Me dijeron Mira, ahorita tenemos todo El sello de Epitaph Vamos a editar todo en vinil Entonces, espérate Dice, por lo menos son dos años Y ya podemos entrar contigo Entonces dices tú Wow, esperarme dos años Pero sé que es calidad Que me van a entregar Un material prensado De buena calidad Híjole, lo piensas Dices tú Mejor me espero Lo guardo Y me espero el momento adecuado Lo que decías tú Claro, lamentablemente Yo ahorita lo único Que estoy haciendo Y eso con algunas Con pocas personas Porque los costos Sí son muy elevados Comparado Mira, un vinil normal Yo lo vendo en 350 pesos Pero sí, ahorita tengo Tres pedidos ya De Sound Systems De uno de Países Bajos Un español Bueno, perdón Un catalán Que se enojan Sí, exacto Un catalán Hay que diferenciar Entonces Lo que hago es eso Cortes O sea, cortes de gameplay ¿Me entiendes? Y ya un servicio especial Como antes Y eso es lo que me gusta Darle a la gente Esa experiencia Como ahorita Es la experiencia Que a mí me hubiera gustado Estar cuando Coxon Hacía Presentaba sus temas nuevos O sea, es nuevecito Ahora sí que nuevecito 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 Pero con esa vibra vintage Que es lo que nos gusta a nosotros Sonar muy 60s, 70s ¿No? Igual ahorita estoy mezclando Nada más en cuatro canales ¿Por qué? Porque así consigo tener Esa textura Que conseguía Silvan Morris Que conseguía Bunny Lee Que conseguía Por supuesto King Tubby Todo lo de King Tubby Son cuatro canales No más ¿Por qué? Porque si no Ya no te da ese Ya no tienes ese color Ya no tienes ese sabor Ya pierdes esa textura Si lo abres a más canales Porque se tiene que agrupar La sección rítmica Es un grupo Bueno Así se hacía en la mezcla normal ¿No? O sea Porque la La consola Costa Mesa Y la MCA Y la del conejito costado Que era Que era Yahoo Lo más guau Lo top Nada más tenías cuatro subgrupos de salida Para los cuatro canales En los que se grababa La cinta de carrete ¿No? Entonces Por eso lo hago de este modo Para conseguir esa Esa textura Entonces ahorita lo único que hago Es eso Los cortes especiales De Do Play Darles el servicio especial Me dicen Quiero esa canción Me gusta mucho Pero me puedes hacer La vocal Pero atrás puedes hacer un top Puedes dejarme Voces nada más Puedes dejarme un drum and bass Puro bajo batería ¿Me entiendes? O sea Pero esta A mí me gusta Porque ahora ya somos partícipes De eso ¿Me entiendes? Sí No y como dices Por ejemplo ahorita Que traes una Yamaha La Yamaha normalmente También vienen a cuatro subgrupos No traen Cuatro subgrupos No traen más Esta trae cuatro subgrupos ¿Me entiendes? Sí, sí Pues vamos con esto Por ahí Huguito Que andamos ahí Exacto Shut the fuck up Vector El orden del caos I'm a gangsta Yes, I am a gangsta I come up Oh, baby When I'm cool I come up Oh, baby When I'm cool Yes, I am a gangsta I'm a gangsta I always play the rules I don't know how to refuse Because my experience is better than school Reactor I try to avoid my parents all day long Because I'm so tired I can't have to be so much Real killer fire Strictly the play selection At this radio station Man can grab it in control Let's have a good some roll I'm living it so strong I'm trying to move down the line I'm trying to I am a gangsta I am a gangsta I'm a gangsta I'm a gangsta Yes, I am a gangsta I am a gangsta Yes, I am a gangsta I can't have to be so much But now I'm cool People, now here comes The musical discal part two Right now, real, job wise Wicked and wild Here is watchable friend Brand new again Reactor I'm a gangsta Yes, I am a gangsta I come up odd, baby And now I'm a gangsta To becu 1600 And now This is a gangsta Mhoven I am a gangsta I am a gangsta I am a gangsta With Ho 북한 Krish I am absolutely I am a gangsta Kika ¡Suscríbete al canal! ¡Reactor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso, tremenda sesión, ese órgano me lleva a los 70's así. ¡Repisámosle! Esa es la idea, o sea, es, mira, recrear algo que, lo que estábamos hablando ahorita, cuando estábamos en mute, es que es, yo creo que es bastante difícil el tratar de recrear algo que nació por accidente. O sea, todos los jamaicanos es que vivían, pisteaban, fumaban, no sé qué tanto haciendo en los estudios de grabación, o sea, eran sus casas en sí, eran sus casas, porque muchos músicos sí los admiramos, pero eran homeless, o sea, eran vagabundos. Ya me cuentan historias, ¿no? Ya aquí me hizo que su mamá lo corrió de la casa y Coxon a los 14 años, a los 13 años ya lo admitió ahí y le daba ron todo el ron que quisiera y ahí se quedaban, o sea, y hay cosas que salieron por suerte, por... Casualidad. Porque el micrófono estaba de este lado, porque ese día alguien, cotorreando, le dio una patada a la bocina y por eso tronaba el amplificador, o sea, pero es padre también tener, ¿no? Inclusive, les voy a decir algo, este teclado es bien difícil que alguien me lo imite, por ejemplo, a mí, porque, por ejemplo, en mi casa donde grabamos, ese de ellos probé echando a andar en un ventilador que tengo arriba, entonces hice un remolino y entonces generaba algo así como esto, un flanger natural, es parte de... Son las casualidades que hacen que las canciones y todo vaya creciendo. Rápidamente quiero mandarle ahí saludos a Gabo Soto, saludos que está hasta Tijuana ahí, ahí al Gabo, también a David Dottor, que se... dice que se recupere pronto, también a Quique Cruz, saludos a su niña Jenny de 9 años, a Cori López, manda saludos a Mariana, Guillermo Santiago, a Jabo Loco, a Mariana de parte de... Ah, ya lo dijimos de Coyi López, Juan Alfonso, ahí quiere mandar saludos a los arqueólogos de la ENA que están en San Juan de Ulua, pues ahí están los saludos, y en lo que Roberto prepara la sesión quisiera también comentarles que, bueno, el día de hoy me voy a presentar ahí en Xochimilco, en el Bar Luna Roja, junto con Raya Oshua, para que le caigan, es una tardeada que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 7 de la noche, así que caigan allá en Xochimilco. Y el próximo viernes voy a estar ahí en el décimo aniversario de los DJs de Nueva, New Era, esto va a ser allá en este... híjole, espérenme, déjenme... Ajá, Guautepec, Barrio Bajo, exactamente ahí van a estar junto con el DJ Vampiro. Así que ya saben, para que le quieran caerse el próximo viernes, ahí en este décimo aniversario. ¿Tú dónde te vas a presentar, Roberto? Mira, tenemos el día de hoy, vamos a Iztapalapas, una entrada libre, perdóname si recuerdo, esta semana he estado súper ocupado, aparte... Yo me acuerdo de la de mañana, donde te voy a ir a ver, escuchar... Ah, también, también hay, Centrofunk, mira, Centrofunk es un lugar tan pequeñito, pero tiene una magia, tiene una vibra tan chida, aparte es cosa que transmite el dueño de ahí, ¿no? Adrián, que permita, mandarle felicitaciones, ya que el día de ayer fue su cumpleaños y muchas felicidades, Adrián, y gracias por todo el apoyo que le das a la escena, y como dicen ahí, la escena onda de cualquier subgénero del Bass Music se presenta ahí, y la verdad es de gran labor que están realizando tanto él, yo, Nathan, hay todos los que trabajan ahí. Sí, no, bueno, mira, sábado estamos allá, el domingo nos vamos al Centrofunk, y luego de ahí, bueno, la siguiente semana, tengo algo privado, tengo también, es que estoy mal para esas cosas, pero bueno, también, fíjate, inclusive vamos a estar... Ya tengo la dirección, es Avenida Las Torres, Manzana 71, Lotes 18, Paraje Zacatepec, Iztapalapa. Ahí estamos, ya es entrada libre para quien quiera, quien quiera llegar, inclusive el jueves 20, y ahorita que me corrijas, me están escuchando, vamos a hacer un baile patronal, ahorita traemos algo ahí. Ah, sí, sí, sí. Eso me gusta, me gusta porque todos somos barrio, ahí por Jamaica, por el metro Jamaica. No, es en el Peñón... Ah, no, espérate, es que ahora ando, ando, ando voy en esos rollos y me encanta porque, porque es, mire, esta música, esa música jamaicana es súper barrio. O sea, esta música jamaicana es súper barribajera, que siempre ha habido esa absorción o ese, ese, que clases económicas diferentes lo han absorbido, pero esto siempre ha sido de lo más barribajero, ¿no? Entonces, que aquí en México esté regresando un poco a eso, me gusta bastante, ¿no? Voy a estar en Jamaica, que es el jueves 22, 23, no recuerdo, a ver si ahorita por ahí me recuerdan. Y luego vamos a estar en el Peñón de los Baños el próximo domingo 17, o sea, imagínate. Por ahí nos vamos a andar viendo, ¿eh? Porque al final de cuentas es lo que somos, somos, ¿sí? O sea, mira, la palabra correcta para el oficio jamaicano es Sound System, Sound Men, Sound Men, Sound Men que se traduce con el héroe, quien es la persona que lo hace, ¿no? Entonces es Sony, héroe. Exacto, pues vámonos con música para estar en esta, al final de este, de este tercer bloqueo. Perfecto, este, este sí está en venta, este sí está en venta. Primero les voy a apreciar la versión, bueno, esto que acaban, van a escuchar es una remezclita que me hice para mí personal, pero la versión comercial ahí está. Quien guste me puede contactar, ahí les puedo dejar mis datos. Mis datos, si no agréguenme, agréguenme en Facebook, estoy como Roberto de las Torres, así, Roberto, separado de las, separado, Torres. O busquen el fanpage que es Robbie Studios Sound System o el grupo que tenemos, porque ya ves que son implacables. Luego en las redes sociales, de que si no pagas, te van haciendo hacia abajo. Tenemos un grupo que se llama Club Reggae 1970, entonces ahí me pueden contactar, el siguiente sí está a la venta y está haciendo un buen, 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 buen hit. Este, en, en, en varias partes, en Japón pegó bastante, en Francia me dicen que ya es un hit, en los Países Bajos también. Ahorita que apenas va llegando a Londres, yo siento que va a pegar bastante. Voy a mandarle a Jack Wise también una copia de este Doppler de especial que quiere, pero vamos administrándolo. Poco a poco el señor también, ¿verdad? De gotita en gotita. Ok, de gotita en gotita, sí. Entonces, este sí ya lo pueden conseguir. Bueno, pero aquí cabe, señalarles que lo que voy a escuchar es una diferente mezcla, pero es muy parecido a lo que está en venta. Después voy a colocar la versión Doppler, la versión Doppler, la versión Doppler, la versión Disco Mix. Clement Cox, a mediados de los setentas, cuando golpea así toda la música disco a Jamaica, ellos tratan de decir, bueno, ¿y cómo, cómo quedamos vivos? ¿Cómo, cómo estamos vivos? Pues analízalo, el gusto neoyorquino, que era mucha percusión, porque se metieron mucho los latinos en el Bronx y, bueno, ya venían también porque en la calle se escuchaba ya la salsa y todo eso. Entonces, metieron mucha percusión y mucha clave. Exacto. Entonces, agarran, agarran Clement Cox and Dodd, no es que se la que haya, el de Studio One Records no es que se la haya terminado el ingenio, no, sino de que toda la gente y todos los DJs, todos los son men sonideros jamaicanos le decían, es que lo que se hizo de la etapa de Rocksteady Reggae es perfecta y hasta la fecha. O sea, es que es perfecto y nunca se va a poder superar, pero si le da un refresco, o sea, si se refresca, o sea, una remezcla, quedaría al día de hoy. Entonces, ya escuchamos ahí donde le bajan a las sesiones rítmicas y ahora meten un tambor haciendo una clave doble o falsa, le meten una clave, o sea, le dan un refresco. Ojo, o sea, 1976 y Cox and Dodd ya estaba haciendo lo que después, a principios de los ochenta sería el danzal, lo que sería el danzal, o sea, el resumen rítmico de una pieza. Entonces, vamos a escuchar esta versión que es la original y después nos vamos con la versión dub, pero versión, le llamaban ellos disco mix, disco mix, que fíjate, Cox and Dodd ya cinco o seis años antes. Jacob Mill, yo me acuerdo de él, de Cox and Dodd, una versión de disco, una canción falsa, Rasta, algo así, era la versión disco mix y cambia totalmente. Todo, es que son las texturas, cambia, mira, cuando haces hacia abajo la sección rítmica y metes una doble batería, una percusión más que haga, que proponga ritmo, cambia totalmente. O sea, por eso hubo ese, lo que le llaman roba dub, que bueno, roba dub es un estilo de tocar, pero lo que le llaman roba dub principalmente fue a eso. O sea, como, rob es tallar, frotar, dub es tallar y mezclarlo, tallarlo, o sea, púlelo, básicamente es eso, pulirlo. Entonces, vamos a escuchar eso. Vamos con esto. Reactor 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 You are so pretty But now it's time That you discover A other girl In my life A other girl In my life I've a other in my life Vector Don't waste your time Cause my love is taken Don't waste your time Cause my love is taken Don't waste your time My love is taken Don't waste your time No way No way Oh Oh Yeah 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 People, now here comes the musical discal part 2 version galart Dabwise, wikid and wild, Robbier contra Chawa, hit this! Reactor, es el orden del caos Reactor Reactor, es el orden del caos 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 Reguevolución Reguevolución Reactor, es el orden del caos